Pérez, pérez, pérez Están haciendo show Ya pues Uno, dos, tres Conejo, conejo, tirate conejo Samara Dale Señorita, señorita Cuenten ahí pues Sacaron bien el agua Quema 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 primero que hay que irte bien no, no, no no, no, no no, no al lado al lado no me va a dejar este cajo no al lado 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 a al lado al lado No, 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 no. No, no lo he visto. Vamos a tomarla mejor. Voy pues, voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!